Música Hola gentecilla, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos de vuelta en otro capítulo más de esta fantástica serie Y bueno, ángel de producción, ya sabes lo que te toca hacer Pon la barrita y suma los puntitos No sé cuántos han sido, no lo he visto hoy, lo miraré ahora cuando tenga que editarlo No tengo ni idea, porque me he levantado y dicho, vamos a grabar Bueno, me he duchado en primero Pero da igual, estoy todavía con mi café Así que el café siempre va a estar aquí Es así, es así Así que nada, ya nos quedamos por aquí No tengo ni puta idea de... No me acuerdo si venía de aquí, si no venía de aquí No sé de dónde venía Vale, pues tengo que ir por aquí, me da a mí Vale, vamos a matar al bicho este grande que había salido aquí Deberías estar aquí, pero si eres más fuerte que tú Vale, vamos a luchar junto con Stitch Esto mola un montón Vámonos Vámonos dale Qué malo de tener algo súper bajo de nivel, ¿sabes? Lo tengo muy muy bajo de nivel, eh jajaja ayyyy a ver nooo vente para acá, uy que esta haciendo que tengo que hacer ahí jaja tengo que tirar el stealth para que no se cure ok, no para que no haga caso de daño a la nave ok esta interesante cuanto menos bueno yo creo que le vamos a matar fácil bueno, espérate que igual he hablado un poco rápido igual he hablado un poco rápido demasiado rápido hay que tener cuidado con ese ataque no pasa nada, no pasa nada que no me lo esperaba y he seguido atacando pues si he seguido atacando cuando no tenía que haber seguido atacando no pasa nada todo el mundo tiene errores todo el mundo, no pasa nada a ver si ahora me sale mejor el tino porque joder mira lo podemos pasar así que perfecto me han matado tío no me esperaba yo que me fuera a matar eh osea me ha quitado toda la vida de un ataque bueno en realidad es porque me ha dado tiempo a curarme si yo hubiese querido pero soy tonto y no lo he hecho en serio no me ha dado tiempo a dar los 20 odio cuando están a nivel 1 los comandos estos de... pero mucho eh hay que pegarlo y ya está si vale también vale pegándole ok vale, vamos a esperar a que termine de hacer esta cosa y a la de pegamos ah es fácil hay que tener cuidado cuando se pone a girar pero ya está oh el facho invisible pero ahí ya la he visto la tengo fijada osea que se hagan visibles a esos altruos enemigos no debería ser ningún solo problema vale igual ahora sub vale 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 está chupando no es que se haya chupisible que estaba ahí a ribotar vale ay no me he cambiado esto no se me ha guardado enserio no pasa nada yo creo que me lo cargo así ya ok ya sabrá perfecto eh tampoco ha sido tan útil ahora no me ha hecho el ataque ese que me ha matado creo que también le he matado yo mucho antes de que me lo pudiera hacer creo que también le he matado yo mucho antes de que me lo pudiera hacer porque le tocaba ahora hacerlo no 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 El camino se rompe. No te preocupes. La amistad es más que un objeto. ¿Friend...sir...cir...go? Ay, qué bueno. Me encanta este tipo. No dejad el pequeño Mimic te lo confiar. Viste por ti qué tipo de monstruo es ese tipo. Todo lo que sabe cómo hacer es deslizar y destruirlo. ¿Monstruo? Me ayudó a dejar el monstruo. Deben haber generado alguna especie de mutación. Seguido en el codo genético genético. ¡Friend! ¡Friend! Eso es. Somos amigos. Mejor decir tus adiós ahora, porque el 626 está a ser destruido. ¡Para eso! ¡Es normal! ¡Es normal! ¡Es totalmente instinto de supervivencia! ¡Es normal! ¡Es normal! ¡Es normal! O sea, esto es totalmente instinto de supervivencia. Vale, parece que nos hemos conseguido ir. Con el Stitch. Eso está bien. O sea, decidimos ir. Pero ahora, en donde estamos. ¿Qué está pasando? ¡Nunca te haces, papá! Porque quiero que me... A menos estaban al principio A ver, open menu Vamos a cambiarnos esto Porque es una de las cosas que me había cambiado al principio Pero como me han matado Pues debe ser que nos ha quedado guardado Ya está Tampoco, ya ves tú Vale ¡Oh! ¿Podemos llevar otro de estos? Pues espérate que me pongo aquí otra cosa Vamos a ver qué tenemos por aquí Pues este mismo, yo qué sé Si es por ir subiendo No es por otra cosa Ahora, aquí ponemos el mag... El magnape Magnega ¿Dónde estás? Aquí Y aquí ponemos el cura... Me gusta que estén al final del todo, ¿sabéis? Curaga Ahí estamos Vale Y vamos a mirar un momento Si nos ha quedado algún... Algún de estos Creo que me quedan dos Efectivamente me faltan dos No sé dónde coño estarán Pero me faltan dos Es un hecho Es un hecho Así que vamos a ir para allá Se me ha actualizado guillazo No sé por qué Solo Sin pedirme permiso Eso no me gusta, ¿eh? Eh... Vamos aquí, yo qué sé Eh... Quiero buscar Mi... Mis dos cofres Que me faltan Creo que a lo mejor Ya sé dónde están Creo Estarán... Más al principio aún ¿Por aquí hay para salir? Sí, ¿no? A ver Aquí es donde están Sabía yo que aquí me iban a dejar ir en algún momento Aquí no habíamos estado, ¿verdad? Ah, pues sí, ya habíamos estado aquí Entonces estoy un poco perdido Pensaba que estaban aquí Vale Pues ahora estoy un poco perdidito Están ahí los bichos Pero vamos a pasar un poco Quiero saber dónde están mis dos cofres O sea, tienen que estar antes de esto, ¿no? Porque, claro Vamos a mirar bien Vamos a pasar un poco los bichos Tampoco que ir ultra aliviado Que luego me pasa lo mismo de siempre Ah, sí, luego voy a tener que falmear igual O sea, es que me jode lo que quieras Te da igual Tendremos que hacer todavía todas las arenas Y toda la pesca O sea, que... Pues tienen que estar por aquí entonces No entiendo muy bien Dónde podrán estar Aquí llegamos a estar Sí Y por aquí Por aquí también Vamos a ver No sé dónde coño estarán ¿Dónde podrán estar esos dos cofres que me faltan? Porque tampoco es tan grande el sitio, ¿sabes? No es que tendría que ver Me dijisteis que me quitara el dash Pero mientras... Oye, mientras Yo no... No me importe llevarlo O sea, mientras no moleste Se puede quedar todo lo que quiera O sea, no me importa tener... O sea, mientras no me sea un hueco para otra cosa Porque sí que es verdad que con esto No necesito el dash para nada La verdad es que casi vuela Ventus O sea, no ha bajado absolutamente nada No es planador, porque el planador va bajando Esto es ya directamente Mirar hasta qué nivel Que no baja O sea, va en horizontal totalmente ¿Sabéis? Pues eso, no sé dónde estarán Los dos cofres que me faltan Porque aquí, desde luego, no están Casi Ahora sí O sea, que tienen que estar por aquí Y aquí no están O sea, lo hemos visto Aún sé que estén aquí Pero dudo que estén aquí Qué bonito este sitio, por cierto A ver A lo mejor están por aquí, ¿eh? Vamos a mirar A lo mejor están... Ah, amigos, están aquí O sea, que están en esta zona No me acordaba que aquí se podía... Había más cosas, ¿eh? Pero para nada me acordaba O sea, no creéis que... Tiene que estar por aquí el otro Vamos a buscarlo bien Ah, me pongo a pegar a la barra esa Que estaba matando al monstruo Y rompo la nave Mira, aquí está Vale, pues ya está Es algo más lógico Pero soy tonto y no lo he hecho antes No sé por qué no he venido aquí del tirón Bueno, pues ya está Tampoco hemos tardado tantísimo Durante la peal del boss Supongo que podría haber cogido eso, ¿verdad? Yo supongo que sí Vale, vamos para... Para Peter Pan, entonces Porque vamos bastante bien Voy a cerrar esta ventana de guiazo No sé por qué coño se me... Se me ha salido ahí A ver, es que ahí tenemos a Campanilla Vamos al mundo más guay para mí O sea, es lo que más me gusta Y se acabó el café Eso es Mickey Eso es Mickey Aquí nos vamos a encontrar con manitas Si no recuerdo mal Neverlander Hablando del Neverland Me acaba de venir a la cabeza Porque se parece el nombre nada más De Neverland Story La historia interminable Dejadme en los comentarios Si habéis visto esa película Y que os parece una de las tres películas No Solo la primera Pues las otras dos me Mucho me Eso es vanitas Eso es vanitas Muévete Muévete ¿Por qué me está intentando pegar? ¿Quién eres? ¿Tú? El nombre es Ventus Pero todo el mundo me llama Ven Huh... Supongo que... Cuando me sentí a dormir Debería haber caído a dormir ¿Pero de dónde te viste? Bueno, lo ves... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Me parece que... La historia nos ha llevado disparados Hacia esto Y por eso estábamos dormidos King saw shooting star And we're gonna go hunt it down A shooting star ¿Do you mind if I come along? Of course not But you gotta agree to follow us Yeah Wired old Shhh All way I in the indian camp Ready man Forward, march Hey Voy a ir a vuestro ritmo Bueno, no tenéis fe ni nada, yo voy a coger los cofres que he visto por aquí. Pero si he visto y no lo voy a dejar pasar, evidentemente. Vale, pues level 3 de muchas cosas, así que eso significa que hay que cambiar de mierdas. No, tú no, pero el resto sí. A ver, toca otro stunet de por aquí, toca... Estoy yendo así por no... No sé, si luego no los uso. Uso solo Magnega, así que... Magnega y me lia hostias y ya está. ¿Para qué más? Vale, pegamos, pegamos, pegamos. No, tú no me pegas, no, no. Ahí estamos. Venga pa' acá, bicho, ven aquí. Vale, hasta lo de guía. Por cierto, en exo de, en exo de. Ahora, en el siguiente sitio, porque aquí ya hemos creado. No va a haber tantos bichos como antes. Y no me van a dejar ir por aquí, así que... Ah, pues sí me dejan ir por aquí. Pues vamos por aquí. Ajá. Aquí salen bichos, ¿verdad? Sí. Tenemos el de Zac, se me ha olvidado, pero todavía no lo hemos empezado los dos. Vale, es un poco más coñazo, porque... No lo he amado esto. Vale, no me estaba viendo mucho, pero... Ay, mierda, me equivoco, wey. Vale. Vale, vamos a ver qué sale por aquí. Hola. Qué poquito quitamos con... Ay, no me he cambiado el arma. Ah, me la he cambiado. Me acabo de dar cuenta. Ajá. Porque creo que es mejor la que nos han dado. Ya está, ya no hay más, Ángel. Ya no hay más bichos. A ver, vamos a cambiarnos el arma. En ítems. Eh, keep. ¿Veis? Es mejor. Es mejor. ¿Verdad? Para nosotros. Vale. Eh, misión coger eso, ¿vale? Me voy a ir al sitio más alto, porque bien puede volar. Entonces, pues... Es que mira, qué fácil eso. Me... Me río yo. Vamos a coger esto, que seguro que es un cofre malo. Segurísimo, ya veréis. Lo sabía. Se me ha quitado el... El... ¿Cómo se llama? Anda, mira. Se me ha cambiado esto. ¿Desde cuándo se me ha cambiado esto? Si, hijo... Ah, no. Pues estamos bien. A ir feir. Eso es lo que tenía que ser. Estamos a puntísimo de desbloquear el siguiente, ¿eh? Como podéis ver. Es verdad que a estos no les afectaba. Bueno, pero así nos los quitamos del medio mientras. Oh, pero ya se ha acabado. Vale. Vamos a ver esto, aquí. No. Estaba para el otro lado, bien. Vale. Hasta luego, guía. Entonces, eso de otra vez, listo. Lo usaremos para el siguiente... Vale, por aquí solamente podamos... Creo que con agua podíamos subir por aquí. Creo. No me acuerdo bien. Vale, pues... Hemos cogido un cofre... O dos. No me acuerdo ya, creo que han sido dos. Y un... Y una pegatina. Vamos ahora ya para allá. Vamos a mirar por aquí bien. No se puede, vale. Estoy mirando ahí bien, por todas partes. ¿Veis? ¡Wiii! Para mí. I fail... A nivel 3. Ok. Eso es porque tengo experiencia mientras camino, verdad. Si no, no tiene sentido. Oh, que me toca. No me ha tocado, tú. No... No es justo. Me enfado con todo, si os mató. No me ha tocado, tú. No me ha tocado. No me ha tocado. No. Ves. No me ha tocado. Es difícil. Alcadar. No me ha tocado. No me ha tocado. Es difícil. No me ha tocado. No me ha tocado. Vale. ¿Por qué no la doy? Tan pequeña que no la doy. A ver... No me ha tocado. Jajaja. Vale, vámonos Porque ya hemos cogido todo lo que había aquí Dale Estamos yendo al campamento indio, ¿vale? Sabemos dónde está perfectamente Yo creo que este puede ser un buen sitio para subir el nexo Vamos a esperarlo todo bien, ¿eh? ¡Bú, coñazo! Hacerlo, ¿eh? No sé, no, no sale No estoy pegando a nadie, así que Que por lo menos me deje ahí Tengo que matar a bichos Y quiero que me den los nexos estos No me han matado nada Me han matado Me han matado ¿Eh? Continúe, continúe Me han matado por estar con el nexo de él La verdad No por otra cosa Y por juntar Que se me ha liado la verdad La he juntado demasiado con todo el mundo A ver A moverlos pero para allá ahora Vale, uno menos O sea, aquí se me ha juntado Se me ha juntado, me ha hecho un ataque ese y ya está Esto es el fin de mi historia Pero ¿por qué no haces nada? ¿Es que no llego a dar a nadie o qué? Vale A ver Para esto es mejor saltar un poco y ya está No, me caí Bueno, pensé que me he caído Se me va a acabar el nexo además Nooo Se me acaba No puedo hacer nada además Vamos a quitarlo nosotros Así Uy Elixir Bien Vamos a cruzar esto también Ahí estamos Vale Lo dicho No perdemos altura con Ben O sea, es demasiado Demasiado poderoso Igual No debería estar peleando aquí Porque es el peor sitio para pelear Pero bueno ¡Ay! Hay fail 3 ¿Cómo es? Mola Me gusta O sea, que hace otro ataque más en el aire Está bien Tío, es que se cae O sea, yo si quieres que le haga Si es tonto, es tonto ¿Sabes? ¿Veis? Se está cayendo todo el rato Pero ¿por qué eres tan imbécil? Mórete Bueno, no le doy Ah, vale Vale Vamos por aquí Ahí arriba había una cosa A ver si llego Yo creo que puedo llegar ¡No! No, porque soy tonto Y he dejado de volar Porque soy imbécil Soy muy tonto Lo, lo, lo Uh, 23 minutos Me vas a tener que ir dejándolo, eh Me vas a dejar de explorar Y vamos a intentar ya Buscar a un Un este ¿Cómo se llama? Mi, mi, mi Un punto de guardado No, no llego, no llego Lo intenté, eh De veras que lo intenté Pero no No es por aquí Vale, no me dejaré ir por aquí Sabía que no era por aquí A ver si me entendéis Pero quería probar A ver si podía ir por ahí Vamos a ver si no me matan ahora Vale, si hay un detalle de pureza Yo creo que con esto No me matan Bueno, si justo me transformo Pues sin estar Ahí estamos, bien No he conseguido disparar hacia atrás En el último momento Vale, ya está Perfecto Vamos para acá A ver si llegamos a Para llegar a lo de los indios Tenemos que pasar por un punto de guardado Si no recuerdo mal Esto es el escondido secreto Y hay un punto de guardado dentro Además También en las cascaditas Hay un O sea, en el Sí, en el sitio este De las cascadas Hay un Peter Pan ¿Quién tenemos aquí? Nunca he visto a ti antes Soy Ventus Me llame Vin Y ya está Cómo pasa de mí A ver A ver ¿Qué miedo se pasa? ¿Qué miedo se pasa? ¿Qué miedo se pasa? La suerte es estar mala mil veces más, o sea, evidentemente Vale, pues dentro del sitio este hay un... Bueno, no sé, aquí hay un cofre, ¿verdad? Si me sonaba Me sonaba que aquí había un cofre Vamos a pasar un poco de los bichos Porque yo quiero guardar la partida Y para guardar la partida tengo que entrar aquí Voy a dejar de entrar Ahí estoy Vale, pues vamos a dejar por aquí, chicos Espero que os haya molado muchísimo este capítulo Y dadle a like favoritos y suscribiros a mi canal Que son cuatro clics Que a mí me hacéis feliz Y para cualquier sugerencia me dejéis en los comentarios o en el Twitter Que es Jocicción como siempre Y nos vemos mañana más y mejor Taito, adiós